Muy buenas a todos chicos que tal como están Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos este video hace mucho tiempo que lo debí haber grabado Sobre todo, bueno no les explico mas porque ya lo vieron en el titulo Es sobre la placa de los 100.000 Y la placa me había llegado literalmente hace aproximadamente Dos semanas o una semana y media Y de hecho la tengo ahí Y de hecho los que me siguen en twitter Ya lo habrán sabido O los que me ven por streamcraft habrán visto como que de fondo tengo la placa Entonces, ¿por qué no lo grabaste? Porque no encontraba el espacio, no encontraba el momento adecuado Para poder grabar este video Porque no sé, o sea como que Nunca grabo este estilo de videos O sea nunca, de hecho mi O sea pues no, mi contenido es Sentarme, jugar Minecraft Y se acabó Pero el día de hoy me tengo que grabar yo Entonces como que puse el tripié con la cámara Y lo puse el micrófono acá Y lo, eso es un rollo Es un rollo que regularmente yo no lo hago Pero me gustaría hacerlo mas seguido Así que Sin mas espera Y sin mas dilación Vamos a ir A por la placa Y vamos a abrirlo Que no manches Cuando me llegó esto O sea cuando vi Al, al de la paquetería Al del, como se llama Al de los envíos Estar ahí en la puerta Dije No inventes Es la placa Entonces Oh no sé Ya llegó mi placa Ya llegó Ya llegó mi placa De hecho De hecho De hecho algo que pasó Muy curioso con esto Es que el señor Me, me dijo Oye Y esto Eh ¿Por qué te lo dieron? Y yo le dije No pues es que llegué a una cantidad de De suscriptores grande Y luego me pregunté ¿Qué son suscriptores? O sea neta El señor como que andaba muy ido O sea Sabía que era youtube Como que si lo entendía Pero no entendía el hecho De que tuviera seguidores Que tuviera suscriptores Entonces como que le tuve que explicar las cosas Y el vato Estaba un poco rebrujado Pero le dije No es que muchas personas Me, me ven Y ya se quedó así como que Ay ¿Qué haces? Y yo le dije No pues juegos Y como que Me quería sacar más información Pero yo le dije así como que No ya me tengo que ir Y me fui Y es como que A ver Señor Por favor Me acaba de llegar Una placa De reconocimiento Y usted quiere que me quede platicando con usted No No, 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 no Eso no va a pasar Ya tengo mi placa brother Ya tengo mi placa A huevo A huevo perro A huevo Tengo preparada otra cámara aquí Que de hecho Está aquí Entonces Lo que voy a hacer es Sacar un cúter A ver Es que no sé O sea Es como que Men Estoy muy emocionado Estoy literalmente muy emocionado Entonces Uuuu No sé Es como que El sueño de mi vida O sea Tampoco tan así ¿Sabes? Pero un sueño que tuve Y que Llegó tan lejos Y que No, o sea No, o sea No ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué A estar abriendo? ¿Cómo se abre esto? Espérate Espérate Que después ni voy a poder abrirlo Yo caí emocionado Y todo el pedo Espérate Creo que se abre por aquí ¿Cómo se abre esto? Amen Amen ¿Por qué dije amen? No, what the fuck Men O sea He de decir A Men O sea A De la expresión A Ok Creo que ya está todo listo Creo que ya está todo preparado Para No Voy a ponerlo Mejor para que lo vean ustedes primero Ahí está A ver Aquí voy a hacer esto para acá Tengo un montón de cosas aquí ¿Saben? A ver Voy a hacer esto para acá Esto para acá Así Ahí está ¿Qué es esto? Oh Men No A ver No quiero ver la placa Pero quiero leer lo que tiene aquí Así que no voy a ver No voy a ver No voy a ver Voy a leer esto Está en inglés Muy bien ¿Qué es esto? ¿You who's done submitting that very few YouTube characters I compete? ¿You? 100.000 people OpenEnglish.com Classes en vivo 24 horas al día Oh No lo sé Hace mucho tiempo que quería hacer esto Bueno, hace Desde que llegó, ¿sabes? Desde que llegó lo quería abrir Pero Dije Si no lo grabo Nunca lo voy a grabar Pues sí, ¿verdad? Bro Esto es un espejo Literal es un espejo A ver, déjamelo Abro Déjamelo Saco No se has pasado O sea Men Está hermosa Vean esto O sea Ahí está el celular Ahí se ve en el reflejo El celular con el que estoy grabando Y las luces Vean Me gustaría dar unas palabras De aliento Y sobre todo De agradecimiento Para todas aquellas personas Que me Que me apoyaron desde el inicio Es Wow O sea Es que Se fijan que Gracias a ustedes He logrado obtener He logrado llegar A un sueño Que realmente Ese sueño Se convirtió En un logro Que Es que Wow O sea Es que no sé qué decir Se los juro Llevo mucho tiempo tratando de grabar esta parte Y es como que Se me corta la voz Porque Es muy especial para mí Esto es Increíble Es Es guapo O sea Volverme viejo Y que Esto lo pueda tener en mi habitación Y recordar que tuve un canal En el cual Subía videos de juegos Gritaba Me emocionaba Y que muchas personas me veían O a lo mejor Y cuando sea viejo Todavía hago videos O sea Es quién sabe No lo sé Es que Esto es Es No sé O sea No tengo palabras No tengo palabras Para darle las gracias Y para Agradecerles Ven Como digo Todas cosas Tan confun No sé Grabar Me estoy alargando mucho Y lo que les quiero decir Es que Muchas gracias Por darme todo el apoyo Que me dan No tengo palabras Y Y Y decirles Que esto También es de ustedes ¡Suscríbete al canal!